¡Hola a todas! Bienvenidas a esta clase sobre el neoidealismo anglosajón, centrada en las figuras de Green, Bradley, Bossanquet y Royce. A pesar de lo prometido en clases previas, no voy a decir apenas nada acerca del neoidealismo italiano, ni tampoco acerca del neorrealismo estadounidense, de finales del siglo XIX, comienzos del XX. Finalmente, un libro al respecto que yo quisiera recomendar es el de Bernard Bossanquet, La distinción entre la mente y sus objetos, en el que Bossanquet o Bossanquet expone cuál es su posición, en tanto que el neoidealista anglosajón en relación a este neorrealismo estadounidense y a los italianos, principalmente Benedetto Croce. Tampoco voy a decir nada acerca de otros neoidealistas menores, como es el caso de Joachimo MacTaggart, a pesar de que en ellos se ve mucho mejor la relación que existe entre el idealismo y las teorías colentistas de la verdad, que van a ser el gran punto de enlace entre el neoidealismo anglosajón y luego lo que vamos a explicar, como ya filosofía del siglo XX, es decir, el pragmatismo estadounidense. A modo de bibliografía, pues empezar por el libro clásico acerca del neoidealismo anglosajón, a pesar de que el título es un poco equivoco, Los hegelianos británicos, 1875-1925. Volvemos a recuperar esa categoría de Erich Hossbaum, a saber, el largo siglo XIX. Erich Hossbaum, evidentemente, la acuñó para referirse al contexto británico, en el que se ve de una manera mucho más clara que en otros lugares ese corte producido por la Primera Guerra Mundial. Después de la victoria de los aliados en esa guerra, desde un punto de vista filosófico, la filosofía que se va a imponer, por lo menos en el mundo anglosajón, va a ser la filosofía analítica, en detrimento del neoidealismo. Si normalmente se suele situar la fecha de muerte del neoidealismo anglosajón, el XXV, es porque la mayor parte de los filósofos sobreviven hasta esa fecha. Bosanquet muere en el XXIV, Royce muere en el XIV, por ahí, y Bradley muere en el XXV. Bueno, y luego he recomendado un libro de cada uno. Bueno, sobre Green está bastante bien el de Dimo Bacoxon. Sobre Bradley, he preferido recomendar una introducción, la de Mander, a pesar de que Mander tiene un texto más interesante acerca de la relación entre Bradley y Russell, la polémica Bradley-Russell, que es digna de ser conocida, porque a Russell le explicaremos en una clase posterior. De Bosanquet, el mejor texto es este de Lechevalier. Es bastante difícil encontrar realmente un texto que vea la totalidad el pensamiento de Bosanquet. En este texto de Lechevalier tiene la ventaja de que no se entretrata la filosofía de Bosanquet, sino también de su círculo íntimo. El título, de hecho, dice Ética e idealismo. La corriente neohegeliana en Inglaterra, Bernardo Bosanquet y sus amigos. Por último, Oppenheimer, autor de un libro bastante conocido acerca de la relación entre Royce y el pragmatismo. Tiene ese texto, en general, sobre la filosofía de Royce, que está bastante bien, porque también cuenta cuestiones biográficas poco conocidas. Royce es, por desgracia, seguramente el filósofo menos conocido de todos los que vamos a hablar hoy. Bien, empezamos por Green, que es el primero, en términos históricos, en considerarse en estrictos en su neoidealista, con su publicación en el año 1878 de unas introducciones al Tratado sobre la Naturaleza Humana de Hume. Green, junto con su compañero Grouse, hizo una edición de las obras completas de Hume, acompañadas de estas introducciones, en las que básicamente hace una crítica de la tradición empirista en Inglaterra o en el mundo anglosajón en general. La posición de Green es muy sencilla. Por un lado, se critica al empirismo por su incapacidad de dar cuenta de la conciencia y, por otro lado, también se le critica por su incapacidad de dar cuenta del mundo. Por un lado, el empirismo reduce la conciencia a un conjunto de fenómenos, volviéndola prácticamente inexplicable, no entendiendo la diferencia que existe entre la realidad objetiva y la subjetiva. Y aunque el objetivo, por lo menos verbátim, del empirismo sea dar cuenta del conocimiento humano, de hecho, no dice nada acerca de él, porque no es capaz de discernir entre conocimiento ordinario y conocimiento científico, para el empirista el conocimiento científico no es sino una forma un poco más refinada de las impresiones sensibles y su elaboración como ideas. A juicio del empirista, el conocimiento no es sino una aglomeración de impresiones individuales. El empirista de esta forma no es capaz de comprender el carácter sistemático del conocimiento científico, pero también del conocimiento ordinario. El conocimiento no consiste meramente en la acumulación de datos sensibles o intelectuales, sino en su articulación sistemática. Bien, Grimm, como muchos de estos filósofos, pasa por ser un coplagiador de los idealistas alemanes, pero, sin embargo, es importante el neo porque no suscribe por completo toda la filosofía ni de Kant, ni de Hegel, ni de Schelling, ni de Fichte, a pesar de que hay trazas de todos ellos en sus textos. Grimm, como la mayor parte de los neo-idealistas alemanes, cree que Kant y Hegel no son antagónicos, sino que hay un desarrollo coherente desde la filosofía de uno a la del otro. Ahora bien, Grimm no está dispuesto a aceptar la filosofía hegelina como la última palabra acerca de las cosas. De hecho, llega a calificar, calificó de una manera célebre, a Hegel como un filósofo oportuno para los domingos de la especulación, pero no así para los lunes de la cruda realidad. Para el pensamiento ordinario del día a día, la filosofía hegeliana es excesivamente especulativa o teórica. De hecho, más bien, la mayor parte de las creencias sostenidas por los neo-idealistas alemanes, más que ser una transposición de las doctrinas hegelianas, son una expansión de lo que va a decir Grimm, en concreto su teoría acerca del mundo como un sistema de relaciones. El problema central, yo creo, del neo-idealismo anglosajón va a ser la cuestión del concepto de relación. ¿Cómo se comprende la relación y exactamente qué es una relación? Y esto es un poco un remanente del debate acerca de las categorías que ya vimos en Kant y que se arrastra prácticamente desde Aristóteles. Decir que una cosa es real a juicio de Grimm es decir que forma parte de un sistema de relaciones a saber el orden de la naturaleza. La entidad que reconoce ese sistema de relaciones, a juicio de Grimm, no puede formar parte de esa serie de entes relacionados, de tal forma que la mente o el intelecto que reconoce el sistema de relaciones que compone la realidad no es en sí mismo real. El entendimiento, en tanto que sujeto o principio sintetizador, es, por lo tanto, irreductible a los factores que sintetiza. Aquí nos encontramos en innuche, con buena parte de los problemas planteados por los neo-idealistas anglosajones. En primer lugar, la contraposición entre lo real y lo ideal, contraposición que no estaba planteada por los idealistas alemanes y, por otro lado, la cuestión del holismo, es decir, comprender la realidad siempre desde el punto de vista de la totalidad, problematizando la cuestión de la relación, de qué significa una relación. Junto con este relacionismo ontológico, el mundo es un sistema de relaciones, nos encontramos en Grimm con un creacionismo epistemológico. A saber, el mundo no ha sido creado en el orden del ser, sino en el orden del conocer. Cada vez que estructuramos nuestro conocimiento según un orden de relaciones, estamos, de alguna forma, creando la naturaleza. La naturaleza no preexiste a nuestro conocimiento, sino que es el conocimiento mismo el que, a través de la actividad sintetizadora, crea y elabora el concepto de lo natural. Esta es una forma de salir del paso ante el problema de la existencia del mundo externo planteado por Kant. Bien, así, para Grimm, cada entendimiento infinito construye la naturaleza en tanto que sistema de relaciones, pero tan solo lo hace en la medida en que participa de un entendimiento superior. Es decir, la naturaleza en sentido objetivo y no ya subjetivo es el sistema de relaciones construido, elaborado, pensado, por una conciencia eterna. El entendimiento finito es capaz de participar de la realidad en la medida en que participa también de ese entendimiento eterno. Y, de hecho, a juicio de Grimm, si la teoría hegeliana tiene alguna parte de verdad, es precisamente en este punto. A saber, para Hegel, lo infinito no es algo que esté apartado de lo finito, sino que lo infinito se realiza a través de lo finito. La conciencia eterna se realiza a través de la conciencia finita o parcial o mortal, a través de un proceso gradual de perfeccionamiento del conocimiento de la realidad. Hay dos aspectos, por lo tanto, de la conciencia humana. Un aspecto empírico, bajo el cual nuestra conciencia aparece tal y como la describe Hume, a saber, como modificaciones sucesivas del organismo animal, como una serie de impresiones o de fenómenos comprendidos por la conciencia. Mientras que, desde un punto de vista metafísico, la conciencia se entiende más bien como el organismo a través del cual, gradualmente, se va vehiculando una conciencia eternamente realizada. Como se puede ver, el concepto de sujeto que tiene Green es el kantiano. Un sujeto es, principalmente, un sintetizador activo de la multiplicidad de los fenómenos, que, en el caso de Green, tiene como objetivo o como función el constituir el orden de la naturaleza, relacionando apariencias y fenómenos, en principio, no conectados. Para Green, esta doctrina, la doctrina de Kant acerca de la conciencia, la conciencia como actividad sintetizadora, no es sino un primer paso y que está intrínsecamente vinculado con las doctrinas hegelianas del espíritu infinito. Es de esta forma como Green conecta la filosofía kantiana con la hegeliana. Allí donde Kant piensa al sujeto como una actividad de síntesis, Hegel contempla a ese sujeto, desde el punto de vista de la eternidad, como un espíritu infinito, que se va realizando en las diversas síntesis parciales de cada sujeto. Aunque Green hable de ese sujeto o espíritu infinito llamándole Dios, es una terminología más bien alegórica, y él, de hecho, quiere evitar lo que considera que es uno de los principales defectos del teísmo tradicional. A saber, la idea de que Dios, como ser infinito, está alejado o apartado o en contraste respecto de lo finito. Que hay una distancia, por lo tanto, entre lo finito y lo infinito. Como ya hemos visto, adaptando la doctrina hegeliana, lo infinito sí es real, si es un infinito bueno y no negativo, es un infinito que se realiza a través de lo finito. La vida espiritual del hombre no consiste sino en la participación de la vida divina, pero volvemos a lo mismo. Para Green, Dios no es sino una etiqueta que refiere, por un lado, al desarrollo del conocimiento ideal a través de la historia y a la vida espiritual del hombre considerada desde el punto de vista de su universalidad. Es decir, como un proceso de nuevo evolutivo que se va desarrollando históricamente. Dios, en sentido absoluto, como sujeto eterno e infinito, se va realizando a través de los sujetos finitos por medio de la subordinación. Es decir, por medio de la subsunción de esos sujetos finitos a el proyecto total de comprender la realidad. Ahora bien, para Green, esta realidad no puede ser absolutamente explicada o comprendida porque siempre hay cuestiones que no se pueden responder. En concreto, la pregunta por la existencia del propio mundo es una pregunta que no se puede responder y tampoco se puede responder a la pregunta por las razones que llevaron al sujeto eterno a realizarse mundanamente. Lo expresa de esta forma Green. La antigua pregunta de por qué Dios creó el mundo nunca ha tenido respuesta ni la tendrá. No sabemos por qué existe el mundo, solo sabemos que existe. De igual modo, no sabemos por qué el sujeto eterno de ese mundo debe reproducirse a través de ciertos procesos del mundo, como el espíritu de la humanidad o como el yo particular de este o aquel hombre en quien actúa el espíritu de la humanidad. Solo podemos decir que, después de analizar nuestra experiencia, lo mejor que podemos, parece que las cosas son así. En este texto, Green sugiere que Dios no es exactamente lo mismo que el sujeto eterno del mundo, pero bueno, es un debate que está todavía abierto dentro de los expertos en Green. El texto de Dimoba Coxon lo problematiza en un todo un capítulo, le dedica todo un capítulo a esta cuestión de hasta qué punto en Green Dios y el sujeto eterno del mundo son lo mismo. Nosotros aquí vamos a aceptar que sí que lo son. Como hemos dicho, la actividad constitutiva de la inteligencia consiste en realizar síntesis, en relacionar elementos conectados entre sí. Sin embargo, esto lleva a una paradoja, a saber, la paradoja dimanante de intentar conciliar la concepción creacionista del mundo con la concepción kantiana del sujeto como principio de síntesis. Si lo que hace un sujeto, sea este finito o infinito, consiste en establecer relaciones y en sintetizar términos, ¿en qué sentido se puede decir que el mundo ha sido creado por Dios? ¿Qué creación es esa que tan solo establece relaciones entre términos ya preexistentes? Si Dios es el verdadero creador de la naturaleza, ésta debe comprenderse como un sistema de relaciones, lo cual resulta muy paradójico porque sería plantear la posibilidad de un sistema de relaciones sin términos que son relacionados. Si, por lo contrario, el mundo preexistía, la creación divina, y Dios tan solo organiza, sistematiza, sintetiza o relaciona términos que ya existían previamente, entonces no estamos ante un paradigma creacionista, estamos más bien ante un modelo parecido al platónico, donde la materia preexiste a la ordenación del demiurgo y el demiurgo lo que hace es encarnar las ideas formales en ella. Este es un problema que va a aparecer una y otra vez a saber cómo se puede comprender al mundo como un sistema de relaciones sin la preexistencia de unos términos que son relacionados. Bradley va a sacar mucha punta a esta cuestión. La teoría política ética de Green no tiene mucho interés, es básicamente una teoría práctica de tipo eudemonista, es decir, una teoría práctica que concibe que la idea del bien es primaria a la idea del deber. Aquí vemos de nuevo cómo Green se aleja de los postulados kantianos, para Kant es más importante el concepto de deber que el de bien. Bien, lo bueno para Green no consiste en la felicidad, sino en la autorrealización. Y entendida esta, la autorrealización como la realización armoniosa e íntegra de las potencialidades de cada persona individual. Esta realización armoniosa e íntegra no se puede identificar con la felicidad entendida como mero placer, porque a juicio de Green, el sujeto moral, el agente moral no es un mero organismo sensitivo, sino que tiene facultades superiores a las sensibles. Una de las características del neoidealismo alemán, el neoidealismo anglosajón es cómo da cuenta de los descubrimientos científicos de su siglo y especialmente se enfrenta al debate o al problema del libre arbitrio. Green reconoce que desde el punto de vista empírico, pues los hombres están determinados y no existe algo así como el libre arbitrio. ¿Qué concepto se puede tener, por lo tanto, de libertad si los seres humanos no pueden generar causalmente sus propios actos, sino que estos están determinados por su carácter, por las influencias del entorno, por sus inclinaciones, deseos, placeres, pasiones, etcétera, etcétera? La concepción de la libertad y, sobre todo, de la responsabilidad que tienen los neoidealistas anglosajones es interesante, porque en el caso de Green la identifica con la autoría. Para justificar nuestra definición de libertad no hace falta que el sujeto se autodetermine causalmente, sino que basta con que las acciones que realiza ese individuo tengan una firma. Él sea el verdadero autor de ellas. Es decir, que la conducta se deduzca del carácter de ese sujeto. Si esa forma de comportarse o de conducirse en el mundo es propiamente de ese individuo, se puede decir que ese individuo es responsable, es autor de esos actos y, en ese sentido, es libre. Aquí, como vemos, el concepto de libertad se ha restringido muchísimo, incluso se ha llegado a identificar simplemente con la responsabilidad. Ahora bien, esta autoría, este carácter, no es tal si no está acompañado de autoconciencia. Para que los factores de la conducta o del carácter sean moralmente relevantes, deben estar acompañados de una autoconciencia por parte del sujeto que es capaz de asumirlos como propios. Tan solo en el momento en que las inclinaciones forman parte de la unidad de la conciencia de sí y en móviles, por lo tanto, del sujeto, podemos hablar, propiamente dicho, de una cierta responsabilidad de una autoría por parte de ese sujeto. Las acciones, que son meramente el resultado de la compulsión física de una inclinación irresistible, no proceden del sujeto como tal. No son, de hecho, ni siquiera acciones. Son, en todo caso, pasiones. Y, por lo tanto, no se puede considerar al sujeto como verdadero autor de ellas. Solo en sociedad el ser humano se realiza –esta es una concepción casi tópica dentro de la historia de la filosofía, desde Aristóteles en adelante– de tal forma que el concepto de vocación, o intrínsecamente vinculado con el concepto de autoría y con el concepto de libertad, tan solo se puede realizar o comprender en un contexto determinado social. Aquí Green está yendo por caminos trillados, ya por Fichte, para Green, igual que para Fichte, el Estado es la sociedad de sociedades. Ahora bien, frente al fetichismo estatalista, podríamos decir, que tenían los idealistas alemanes, que concebían al Estado como algo más que la suma de sus ciudadanos, los neoidealistas anglosajones mantienen un cierto nominalismo británico, por lo menos en la medida en que Green y muchos de los autores subsiguientes van a decir que el Estado no es la suma, en tanto que totalidad no es más que la suma de sus partes, es decir, la nación no tiene una existencia real más allá de los individuos que la componen. El derecho es un concepto, probablemente, social, no existen derechos fuera de la sociedad y, si se puede hablar de derechos naturales, en todo caso, será en la medida en que el Estado los reconoce o los atribuye a un Estado prepolítico, reconociendo a los individuos una serie de esferas legítimas de acción. El derecho natural, por lo tanto, no es sino esa esfera legítima de acción reconocida por el Estado en sentido estricto. Esos derechos no existen hasta que existe el Estado, pero en sentido lato o en sentido un poco vago sí que se puede decir que existen esos derechos prepolíticos o naturales. La ley no es buena porque cumpla simplemente los procedimientos jurídicos de promulgación. La ley es justa o es buena en la medida en que contribuye a la realización de un determinado fin. Para Greene, esto será una característica de todos los neoliberalistas anglosajones, no hay una diferencia entre la moral individual y la moral del Estado. En este sentido, Greene sienta las bases del conflicto, por ejemplo, que habrá entre la filosofía de Herbert Spencer, explicado en la clase previa, y la filosofía de Bosanquet. Para Herbert Spencer, el conflicto entre la sociedad y el individuo, entre el Estado y el particular, es prácticamente una característica de nuestro tiempo. Como ya dijimos en la clase previa, Spencer sienta las bases de lo que Friedrich Hayek va a nominar el camino a la servidumbre, o por lo menos de la teoría del camino a la servidumbre, es decir, cómo el Estado, al apropiarse de diversas esferas de acción individual, está sentando las bases de una forma novedosa esclavitud, es decir, la esclavitud de los individuos respecto de la burocracia, la administración, el gobierno. Pues bien, para los neoidialistas anglosajones hay una fuente común de la moral y de la sujeción estatal, siempre y cuando, dice Bosanquet y Bosanquet posteriormente, la sujeción política se entienda como algo más que la mera subordinación al poder fáctico. Un sujeto político no es un mero esclavo, sino que el Estado le garantiza una serie de derechos en dato que ciudadano. La fuente común de la moral y de la sujeción estatal es, a juicio de Green, el reconocimiento racional de un bienestar común, que los individuos reconocen como suyo, aunque individualmente no lo suscriban en todo momento. La base, por lo tanto, del deber hacia las leyes estatales no consiste en que sea conveniente obedecerlas para promover nuestros intereses particulares ni que tengamos miedo a ser castigados por esas leyes, sino que la obediencia a las leyes se sostiene o se apoya sobre la obligación moral que tiene el hombre de evitar ciertas acciones incompatibles con el cumplimiento de su fin moral, ese fin moral que es reconocido racionalmente por todos los sujetos. Aquí Green sienta las bases del estatismo neoidealista afirmando que no existe ningún derecho a desobedecer o a rebelarse contra el Estado. Si el Estado y la moral tienen la misma fuente y el objetivo de la ley no consiste en evitar aquellas acciones que son incompatibles con el cumplimiento del fin moral propio del sujeto, el Estado está revestido de una autoridad moral que no puede ser cuestionada, frente a la concepción, por ejemplo, que vimos en Rousseau, perdón, en Rousseau, bueno, en Rousseau, desde luego no, en Zoró. Para Zoró hay una fuente de moral autónoma independiente de la civilización, a saber, el salvajismo o la naturaleza, que se opone a las leyes injustas a través de la desobediencia civil. Para Green no existe tal derecho a la desobediencia civil, sino que el Estado, siempre y cuando se reconozca una serie de derechos a los súbditos, tiene autoridad indiscutible. Cuando los individuos suelen resistirse al poder del Estado apelando a la libertad individual, a juicio de Green, la mayor parte de las veces tan solo están intentando encubrir intereses particulares o clasistas bajo la máscara de la apelación a la libertad individual. El objetivo del Estado es imponerse por encima de esos intereses particulares, buscando siempre el desarrollo de los seres humanos y que éstos sean capaces de llevar vidas verdaderamente dignas. El discípulo más brillante de Green es Bernat Bosanquet, coetáneo de Bradley. Vamos a explicarle previamente porque Bosanquet es, en realidad, a pesar de que fue reconocido como el filósofo más importante de su generación, es el más olvidado y el que menos conexión tiene con filósofos posteriores. Y el que, de hecho, ha sido más equiparado con la filosofía hegeliana. Para Bosanquet, igual que para Green, el mundo es, o la naturaleza, es una construcción del sujeto. Cada individuo parte de un mundo subjetivo que no sirve a la extensión y la determinación de su percepción actual, el punto de contacto con la realidad en cuanto tal. Hay que distinguir, no obstante, dice Bosanquet, entre la conciencia como una serie de fenómenos psíquicos y lo que él denomina la conciencia internacional, que es la conciencia intersubjetiva, a saber, el sistema de los objetos interrelacionados con el que nos enfrentamos cuando nos desenvolvemos en el mundo. El mundo, por lo tanto, se caracteriza por su interconexión o su sistematicidad. El mundo, en un sentido sistemático del término, es un conjunto de objetos que actúan o interactúan entre sí y que son independientes de la presencia o de la ausencia de la conciencia que los presenta. Aquí vemos una diferencia importante respecto del idealismo alemán. El idealismo alemán es panlogicista, no concibe la posibilidad de la existencia del objeto sin el sujeto. Mientras que para el neoidalismo anglosajón, dada la sistematicidad del propio mundo, este existe de manera independiente frente al sujeto que lo representa conscientemente. Así hay que distinguir entre el mundo objetivo, que es este sistema de relaciones o de objetos independiente de nosotros, y las creaciones de nuestra imaginación. La actualidad del mundo, para cada uno de nosotros, dice textualmente Bosanquet, es el curso de nuestra conciencia, en la medida en que ésta se interpreta como un sistema de objetos en los que tenemos que pensar necesariamente. Hay, por lo tanto, una suerte de creación colectiva del mundo, en que cada uno de nosotros empieza con su mundo privado, pero cada vez que cuanto más desarrolla su propia conciencia y su conocimiento de la realidad, va ampliando su esfera de comprensión del mundo, creando de esta forma una realidad común. Esa realidad o mundo común es el mundo objetivo. El mundo objetivo no es distinto al solapamiento de los diversos cursos operatorios o subjetivos de las diversas conciencias. El proceso de elaborar el mundo, lo dice textualmente así Bosanquet, es idéntico al proceso del conocimiento. Conocer no consiste sino en construir mentalmente la realidad como sistema de objetos interrelacionados. La lógica no consiste meramente en el análisis formal de los juicios, sino en el análisis de ese proceso constructivo. Aquí vemos una concepción original de la lógica, pero que tampoco es tan diferente de la que tenía, por ejemplo, Hegel. Lo que sí que es interesante en el Bosanquet es cómo él concibe los juicios como parte del análisis lógico. Para Bosanquet el juicio es una identidad en la diferencia. Cuando producimos un juicio, lo que estamos haciendo es estableciendo una identidad entre un sujeto y un predicado, estos entre entidades o lógicas que son diferentes, por lo menos antes de ser formulado ese juicio. Para Bosanquet, por lo tanto, el juicio no consiste ni en la síntesis de ideas, ni en la adecuación de un concepto a una realidad, sino en esta identidad en la diferencia. Y el sujeto último de todo juicio no es sino la realidad como conjunto. La esencia del juicio, por lo tanto, consiste en establecer una relación entre el contenido ideal de nuestra conciencia y la realidad como ese objetivo o punto de llegada de la construcción del mundo intersubjetivamente. Esto se expresa, lógicamente, de una manera muy sencilla. Saber, para Bosanquet, todo juicio que podamos emitir acerca del mundo puede añadirse en la cláusula la realidad es tal que X. Cuando decimos que me voy a quedar calvo, lo que estamos enunciando verdaderamente es la realidad es tal que Ernesto Castro se va a quedar calvo. O el mundo real se caracteriza por que el sujeto de todo juicio, en sentido absoluto del término, no es sino la realidad en tanto que sistema de objetos interrelacionados. Vamos a entrar en la parte de la lógica de Bosanquet, más vinculada o relacionada con nuestro concepto intuitivo de lógica, es decir, la que trata sobre categorías como inferencia, juicio, etc. Bosanquet tiene como objetivo, en sus principios lógicos, en un libro titulado de esa forma, derrumbar la distinción clásica entre juicio e inferencia. Ahora, la teoría de los juicios, por ejemplo, heredadas de Kant, un juicio es una referencia inmediata a la realidad a través del concepto, mientras que una inferencia o una deducción o inducción es una referencia mediada del contenido ideal al real. Pues eso, un juicio es, sería Ernesto Castro se va a quedar calvo, mientras que una inferencia es, si el padre de Ernesto Castro era calvo, entonces Ernesto Castro también se quedará calvo. Ahora bien, para Bosanquet, esta diferencia es ilusoria, porque ningún juicio puede ofrecer conocimiento o puede referirse de manera inmediata a la realidad, salvo como parte de una inferencia presupuesta. Cuando estamos diciendo que Ernesto Castro se va a quedar calvo, estamos presuponiendo la premisa mayor de que el padre de Ernesto Castro ya era calvo. Todo juicio, si quiere transmitir un conocimiento acerca de la realidad, debe tener una serie de notas características, es decir, debe estar caracterizado por una cierta necesidad y precisión. Sin embargo, ningún juicio, por muy exhaustivo que pretenda ser, es lo suficientemente necesario y preciso. Bosanquet no está solamente afirmando que no hay ninguna distinción entre juicio e inferencia, sino que, además, está añadiendo un correlato muy idealista a saber que el objeto, o mejor dicho, la fórmula del conocimiento es, idealmente, un juicio último o absoluto en el que toda la realidad estaría contenida, idealmente, en el sujeto, o en la relación entre el sujeto y el predicado. Ahora bien, ese juicio último, que aparcaría toda la realidad, es inalcanzable. De tal forma que no, más que hablar de juicios verdaderos o falsos, desde el punto de vista limitado del ser humano, lo que hay que hablar es de diversos grados de veracidad de los juicios. Ningún juicio está enteramente despegado de la realidad ni está completamente pegado a ella. Siempre hay una cierta distancia entre lo que decimos y lo que es la realidad. El pensamiento humano, a través de la historia, se va aproximando poco a poco a ese fin último, ideal, que es el juicio último, una comprensión total de la realidad en la que seríamos capaces de sintetizarlo todo en una sola fórmula. Es el sueño de la teoría del todo, en el que podríamos sintetizar todos los conocimientos acerca del mundo en una simple ecuación. Ese juicio último, evidentemente, trasciende, o esa fórmula o esa ecuación definitiva, trasciende cualquier capacidad presente en un entendimiento finito dado, de tal forma que el objetivo último del conocimiento es inalcanzable. Sobre todo es interesante cómo Bosanquet destruye la contraposición tan fuerte que existía entre verdad y falsedad en la epistemología previa. Para Bosanquet, igual que para buena parte de los nihilistas alemanes, ningún juicio es enteramente falso ni enteramente verdadero, sino que hay diversos grados de aproximación o alejamiento de la verdad. A pesar de que Bosanquet ha sido considerado como un, insisto, plagiador de Hegel, él tiene una concepción de la lógica bastante distinta de la hegeliana, en la medida en que afirma que la lógica, además de ser el análisis de la construcción del mundo, es una mera morfología del conocimiento, es decir, que nos ofrece nada más que la forma del conocimiento y no su contenido. Esto es profundamente antihegeliano en la medida en que para Hegel no es posible disociar la forma del contenido. Para Hegel no es posible enseñar a nadar sin echarse brevemente al agua. Lo que sí que es verdaderamente hegeliano en Bosanquet es la teoría, la concepción de la filosofía como una mera explicitación de lo que ya estaba implícito en la conciencia ordinaria. Como ya vimos, para Hegel, la fenomenología del espíritu no es sino la exposición de lo que ya está in noche en la conciencia ordinaria de cualquier individuo o sujeto. Bosanquet lo expresa de esta manera. La filosofía no puede hablar de hechos nuevos ni puede descubrir nada. Lo único que puede decirnos es la relación significativa que se da entre lo ya conocido y si se sabe poco o no se sabe nada, la filosofía tiene muy poco o nada que decir. Es decir, que la filosofía lo único que hace es explicitar esa conexión significativa entre conocimientos que ya están implícitos en la conciencia del sujeto que filosofa. El objetivo de la filosofía, por lo tanto, no consiste en dar nueva información o en sorprender con nuevos descubrimientos, sino simplemente mostrar cómo lo que en la conciencia ordinaria aparecen como fenómenos disjuntos en realidad forman parte de un sistema exhaustivo en el que cada uno de los miembros constituye una unidad total en virtud de las características que separan o distinguen de otros miembros. Así, al filósofo no le interesan los conceptos clase, perro, calvo, etcétera, sino que le interesan los universales concretos. El universal concreto es esa identidad en la diferencia, esa universal que existe en y a través de sus individuos. Frente al concepto clase, que está formado por medio de la abstracción de las características diferenciativas, y así el concepto clase de calvo se hace abstrayendo de la causa por la cual se han ido quedando calvos los diversos calvos, el universal concreto es aquel que se va realizando en cada particular. Como ya hemos dicho, es imposible dar un ejemplo de este universal concreto, porque, por así decir, el ejemplo sería idéntico a la propia clase o al propio concepto universal. El universal concreto o particular sería ese individuo en el que estarían sintetizados los principios de la totalidad y de la singularidad. A ese universal, Bosanquet le llama, igual que a Hegel, el individuo o lo absoluto. Lo absoluto no es sino ese universal que sintetiza también lo particular, ese universal que se va realizando a través de las diversas particularidades. En términos antropológicos, la individualidad consiste en la riqueza y en la completitud del yo, un yo que evidentemente se realiza socialmente, a través de la religión, el arte, la filosofía, campos o disciplinas en los que el entendimiento finito empieza a experimentar algo que trasciende a sí mismo y de esta forma, por así decir, sale de sí, se enajena o se aliena. Solamente a través de este tipo de disciplinas, en lo que Bosanquet denomina la moral social, el ser humano abandona la autoconciencia repelente. Este es un término que acuña Bosanquet para referirse a ese tipo de autoconciencia caracterizada por una voluntad privada que tan solo concibe la relación con los demás por medio del antagonismo la competencia. Una concepción mucho más profunda de la realidad debe mostrar cómo los individuos, aunque compitan entre sí, están unidos por lazos de solidaridad que ellos no pueden negar. Este es el concepto, por ejemplo, que tenía Durkheim de la llamada solidaridad orgánica. Aunque desde el punto de vista subjetivo el mercado se presente ante el individuo como una competencia a muerte entre todos, desde el punto de vista objetivo, a través de la concurrencia de los agentes económicos en el mercado, contribuimos a la solidaridad. Es decir, aunque subjetivamente uno crea que está cumpliendo sus deseos más egoístas, en el fondo el egoísmo es un medio del altruismo. Esto también incluso tiene algunas aplicaciones al llamado altruismo genético a día de hoy. Richard Dawkins y toda esta gente, ¿no?, que dicen que la base del altruismo consiste precisamente en el egoísmo genético. Uno está dispuesto a sacrificarse, por individuos con los que comparte cierto pool genético. Esta posición evidentemente ha sido reducida al absurdo, por ejemplo, bajo la idea de que si esto fuera cierto y tan solo nos sacrificáramos por aquellas personas con las que compartiéramos material genético, lo cual explicaría cómo los conejillos de indias se sacrifican a los que están de vigías para que algunos puedan escapar a los depredadores. Si esto fuera cierto, dicen los críticos o caricaturizadores de estas premisas sociobiológicas, tan solo nos sacrificaríamos por dos hermanos, la medida en que los hermanos tienen 50% de nuestro material genético, cuatro primos, en la medida en que los primos tienen el 25% de nuestro material genético, ocho primos segundos y así… O sea, en última instancia nadie se sacrificaría por nadie si fuera verdaderamente esta la base del altruismo. Es decir, si fuera una base genética y no en última instancia emocional, que yo creo que esta es la base en realidad del altruismo. O sea, como fuere, para Bosanquet la superación de la autoconciencia repelente se realiza de manera plena en la religión. La religión no consiste sino en la forma en la que los seres humanos trascienden el nivel de su yo pequeño y empobrecido, sintiéndose parte de una riqueza y plenitud superior en la unión con lo divino y con los demás. Ahora bien, la religión sigue siendo parcial, por contraposición con la filosofía, en la medida en que la religión sigue manteniendo la oposición o el antagonismo entre el bien y el mal. Para todas las religiones hay una diferencia esencial entre el bien y el mal, siendo identificado naturalmente a Dios con el bien y a los seres humanos, en su carácter corruptible, con el mal. La filosofía, a diferencia de la religión, está más allá del bien y el mal. Ha superado toda esa contraposición y ha entendido que el mal es una parte del bien. Volvemos a lo mismo. El egoísmo es una vía de la realización del altruismo. Esto es una posición muy hegeliana en el fondo. Dice lo siguiente Bosanquet. La actualidad considerada como la perfección en la que no se nota el antagonismo entre el bien y el mal no es lo que la religión entiende por Dios, sino que debe entenderse como el absoluto. Es decir, por encima de Dios, como una suerte de bien desgajado del mal, existe el absoluto, que es la realización del bien a través del mal. En todos los estratos de la realidad se manifiesta el carácter autocontradictorio de lo absoluto, que se va poco a poco contradiciendo, generando realidades parciales que se van superando y sintetizando en niveles superiores. Por último, unas palabras acerca de la filosofía del estado de Bosanquet, que es la parte seguramente más infame o más criticada de su filosofía, pero en realidad aquí hay una malversación o una mistificación o una concepción equivocada. A Bosanquet se le ha solido calificar de totalitario, pero esto simplemente es una deformación de su filosofía del estado, realizada por Bertrand Russell con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Bertrand Russell, que fue muy pacifista por lo menos en ciertos tramos de su vida, porque hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial pidió que la bomba atómica fuera utilizada contra los soviéticos antes de que estos pudieran apropiarse de ella. Bertrand Russell, durante la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los primeros que quiso analizar el problema del nazismo desde un punto de vista filosófico. Seguramente no hay problema filosófico más interesante dentro del siglo XX que este. ¿Cómo fue posible que el país más desarrollado en términos civilizatorios de todo Occidente fuera precisamente el que cayera en ese tipo de barbarie? Alemania no era un país tercermundista, ni mucho menos cuando se unió tras la bandera de la esvástica. Se trataba del país más desarrollado en términos científicos, filosóficos, culturales, de todo tipo. ¿Cómo es posible que el pueblo más ilustrado de toda Europa fuera precisamente el más fanático, el más obediente, el más lacayo, el más perruno? La respuesta que ofrecieron la mayor parte de los filósofos posteriores a la Segunda Guerra Mundial es que en la propia filosofía alemana estaba implícita esta estatolatría, este culto a los caudillos del pueblo o al Estado como Estado totalitario. Y Bertrand Russell aprovechó esta tendencia, esta moda filosófica, podríamos decir, para desacreditar a los idealistas anglosajones, que ya estaban completamente abarridos después de la Primera Guerra Mundial. Y así Bertrand Russell, en una serie de textos que publicó después de la Segunda Guerra Mundial y también durante ella, también en una serie de misiones radiofónicas, identificó al nazismo, la filosofía del nazismo, con la filosofía hegeliana, pues mostrando cómo Hegel, con su culto al Estado y con su idea de que es imposible una nación de naciones y también con la idea de que la guerra es el tribunal supremo internacional, pues estará sentando las bases del concepto de guerra total nazi. Esto, evidentemente, es una malversación por lo que hemos dicho previamente. Seguramente no exista filósofo más liberal dentro de la tradición alemana que Hegel. Bertrand Russell, en realidad, lo que estaba haciendo al deformar de esta forma la filosofía hegeliana era atacar, insisto, a los idealistas anglosajones, que eran sus adversarios filosóficos de primera mano. Y al que, cebándose en especial con Bosanquet, cuyas posiciones filosóficas estaban más próximas al fabianismo, es decir, al socialismo anglosajón, a lo que sea posteriormente el laborismo, que al protonazismo de un Chamberlain, por ejemplo, al colaboracionismo de un Chamberlain. Esta idea de Bertrand Russell de que el nazismo no sería sino la realización política de la filosofía hegeliana, filosofía hegeliana que se habría entrometido en el mundo anglosajón a través de Bosanquet, será repetida posteriormente por uno de los historiadores y teóricos de las ideas más importantes del mundo anglosajón, a saber, Isaiah Berlin. Isaiah Berlin es un lituano que emigró a los Estados Unidos, también con motivo de la Segunda Guerra Mundial. En una serie de textos que tiene sobre, precisamente, los orígenes filosóficos del totalitarismo, analiza cómo Green y Bosanquet estarían en la base de esta concepción total del Estado, como un Estado ante el cual uno no se puede revelar, un Estado que debe ser obedecido, etcétera. Evidentemente, Bosanquet, al tener una concepción holista de la realidad, no iba a afirmar que el Estado era un mero artificio que permitía a los individuos la persecución de sus fines particulares en paz y seguridad, que la concepción, por ejemplo, que tenía Herbert Spencer. Pero Bosanquet, en realidad, tampoco es un russoniano en sentido estricto, siendo Rousseau el padre de la concepción totalitaria de la democracia, es decir, una democracia que no permite nada fuera de sí misma. De hecho, Bosanquet comienza el principal texto suyo de filosofía política criticando a Rousseau. Rousseau, de manera célebre, distinguió entre la voluntad general y la voluntad de todos. La voluntad general es aquello que existe de universal en cada uno, mientras que la voluntad de todos es simplemente la suma de cada uno de las particularidades o egoísmos. Ahora bien, cuando Rousseau afirma que las decisiones de la Asamblea deben imponerse sobre cada individuo y que al obligarle a cumplir con las leyes que él mismo no ha votado contra las que ha votado se le está haciendo libre, es decir, que al mismo tiempo que la represión es idéntica a la libertad, eso lo dice literalmente Rousseau, es decir, cuando uno obliga, cuando uno está castigando a un individuo con una ley que él mismo no ha votado contra la cual ha votado, en realidad no se le está castigando, sino que simplemente se le está haciéndose, haciendo que se concuerde con una voluntad general que trasciende su voluntad particular. Es decir, el castigo hace libres a los sujetos. Pues bueno, para Gossanket esto es una perversidad. Y aquí Rousseau está cometiendo el error que él mismo denuncia, es decir, está identificando la voluntad general con la voluntad de todos, con el poder coercitivo que tiene la mayoría sobre la minoría, al haber aprobado la mayoría las leyes contra o sin la aceptación de la minoría. El Estado no debe concebirse como una estructura gubernamental, como una suerte de asamblea permanente y constituyente, que era como lo concebía Rousseau, sino que debe concebirse de una manera mucho más orgánica. Debe concebirse, dice Gossanket, como una vida, como un todo orgánico en el que cada sujeto desempeña una función propia. El término más preciso para referirse a esta totalidad orgánica en el que cada individuo desempeña una función es Commonwealth. Término anglosajón que se traduce literalmente por riqueza común, pero que en realidad es la transposición al mundo anglosajón de la res pública, la cosa pública latina. Si John Stuart Mill, como vimos en clases previas, era el principal teórico del imperialismo victoriano bajo la idea de que los pueblos salvajes o subdesarrollados requieren de un gobierno despótico que tenga como objetivo la autoabolición del despotismo, es decir, la elevación de esos pueblos hasta un estado de ilustración, justificación del modelo colonial anglosajón en la India. Si John Stuart Mill, insisto, es el teórico del imperialismo victoriano, en Gossanket nos encontramos con el teórico del neocolonialismo o neoinperialismo británico posterior a la Segunda Guerra Mundial, es decir, una vez que se reconoce la independencia de Canadá, Australia y Nueva Zelanda y que Inglaterra o Reino Unido pasa a establecer una relación privilegiada o especial con estos países junto con Estados Unidos, la relación conocida como Commonwealth, precisamente. Es una forma de estructuración interestadal distinta de la ONU, pero también distinta de la Unión Europea, en la que cada estado desempeña, insisto, una función propia. Bosanket, por esa vez, otra contraposición. No cree, como Herbert Spencer, que el individuo y el Estado se contrapongan, sino que la antítesis establecida por Spencer entre el Estado e individuo es una antítesis falsa. El objetivo del Estado y del individuo es el mismo, a saber, la realización de la vida mejor. Esto es, del autodespliegue, de las posibilidades o capacidades de los hombres o del ser humano en sentido amplio. Para Bosanket, a diferencia de para Hegel y para Kant, no es posible gobernar un pueblo de demonios. Recordáis que Kant decía que las mejores leyes son aquellas que se pueden aplicar incluso contra los hombres más perversos o sobre ellos. Para Bosanket, un Estado no es gobernable si los ciudadanos no interiorizan la moral estatal, es decir, si no actúan y tienen una intención conforme a las leyes promulgadas por el legislador. El objetivo de la ley, de hecho, no es sino eliminar los obstáculos a la realización de los individuos. La función primaria de la ley, insisto, consiste en eliminar esos obstáculos al buen desarrollo de la vida. Según este principio, dice Bosanket, se pueden justificar medidas aparentemente totalitarias o conducentes a una nueva esclavitud o servidumbre, como el caso de la enseñanza obligatoria. La enseñanza obligatoria o la limitación del horario laboral o la prohibición de que trabajen los niños, lejos de ser una coerción a los individuos, consiste, es una forma de eliminar un obstáculo al desarrollo completo y amplio de las posibilidades humanas. Prohibir a los niños acudir a la mía, lejos de ser una limitación de su libertad, es una medida que permite remover el obstáculo que impedía su desarrollo como personas plenas. Toda filosofía, que sea una filosofía universal, para Bosanket debe tener en el horizonte el ideal de la humanidad. Ahora bien, la humanidad no proporciona una base adecuada para una comunidad efectiva, y aquí Bosanket está yendo por caminos trillados hegelianos. No es posible un Estado de Estados ni tampoco una organización de Naciones Unidas. También Bosanket se pronuncia contra la idea de un lenguaje universal, como podría ser el Esperanto. Cualquier intento de limar o reducir las diferencias culturales entre las diversas naciones no puede conducir sino a un empobrecimiento de la literatura, la poesía y una destrucción en general de la vida intelectual. De esta forma, Bosanket hace suyo el nacionalismo lingüístico típicamente alemán. Evidentemente, aunque sea una deformación de Russell, en Bosanket nos encontramos con un estatalismo similar al de Green, a saber, no es legítima la desobediencia civil y, aunque pueden darse ciertas circunstancias en las que el Estado actúe de manera inmoral, en general esas ocasiones o circunstancias son apenas concebibles. Bien, vamos a hablar un poco, vamos a saltar ya directamente sobre la figura de Herbert, Francis Herbert Bradley, cuya obra principal es Apariencia y Realidad, uno de los pocos textos del siglo XIX que siguen todavía discutiéndose en la filosofía puntera a día de hoy en el mundo de la SACON. Apariencia y realidad, de hecho, se podría decir que es una de las grandes canteras de problemas lógicos y Bradley, más que un idealista, es un escéptico y un místico o un fideísta. Para él, lo dice textualmente en Apariencia y realidad, la principal exigencia de la filosofía inglesa es el estudio escéptico de los primeros principios, es decir, darse cuenta de las preconcepciones y ponerlas en duda. Bradley asume una posición interesante en relación al debate acerca de la dialéctica. Si recordáis, en Hegel estuvimos comentando, pues como algunos intérpretes consideran que para Hegel las contradicciones no son reales. Es decir, precisamente Hegel lo que está diciendo es que el entendimiento no se siente satisfecho ante las contradicciones y, por ese motivo, la razón se ve obligada a elevarse por encima de las particularidades de cada estrato de autoconciencia. Bien, hay una de contradicciones reales. ¿El árbol es la contradicción de la semilla o no? Para Bradley, la dialéctica no se entiende como ciencia del movimiento ni nada por el estilo, sino que a la ciencia la dialéctica es simplemente una crítica de la autoconciencia, una forma autocrítica y sistemática en la que se pone en cuestión la incapacidad del pensamiento humano de aprender debidamente la realidad última. Las contradicciones no son reales, sino que son meramente aparentes. El mundo del pensamiento, como un mundo que genera contradicciones, es un mundo de apariencia y lo que hace la metafísica revelar precisamente el conjunto de antinomias y contradicciones engendradas por el pensamiento. La realidad, más allá de toda apariencia, a juicio de Bradley, está libre de contradicción. Es un conjunto armonioso totalmente homogéneo. Aquí vemos cómo Bradley, más próximo que a Hegel, se encuentra del escepticismo y del fideísmo. Por un lado, Bradley es escéptico porque desprecia el pensamiento humano como instrumento para aprender la realidad. Y, por otro lado, es fideísta porque, como vamos a ver a continuación, afirma explícitamente que el absoluto tan solo se puede conocer por medio de un acto de fe. Estas son posiciones, por ejemplo, muy próximas a Jacobi, el gran adversario enemigo del idealismo alemán. No obstante, se le suele calificar como neoliberalista por la sencilla razón de que está dentro de esta tradición. Vamos a verlo de una manera muy sencilla. Para Bradley, igual que para Green y para Bosanket, el universo es un sistema, incluso un organismo. No podemos concebir la parte sin el todo. Lo verdadero es el todo, como dijo Hegel. Y toda parte, y luego posteriormente repitió Mourinho en una famosa rueda de prensa en la que le preguntó a un periodista que se había leído a Hegel. Porque, bueno, en fin, esto es una anécdota muy graciosa, pero que no tengo tiempo aquí de desarrollar. El universo, por lo tanto, se concibe como un todo orgánico y sistemático, una totalidad en potencia que se contradice a sí misma solo en el nivel de la apariencia. Aquí nos encontramos ya finalmente con una concepción madura de lo que hemos visto en los neoliberalistas previos. A saber, el mundo es una totalidad, enfoque neoliberalista y está estructurada sistemáticamente. Ahora bien, las contradicciones que se desarrollan en cada estrato de la vida o del mundo o del universo no son sino aparentes. El esteticismo de Bradley no solamente va a ser teórico, sino también práctico. Esto se ve muy bien en su libro Estudios éticos, en el que básicamente sienta las bases de lo que va a ser la metodología de la filosofía práctica anglosajona posterior. A saber, la contrastación entre las intuiciones y las teorías. Lo que va a hacer Bradley en ese libro va a ser contrastar las intuiciones del hombre corriente acerca de lo que es la responsabilidad y la imputabilidad con diversas teorías acerca de la libertad, la identidad, la autoridad, la responsabilidad. Bien, para el hombre corriente, dice Bradley, pero en realidad donde le está diciendo hombre corriente se podría traducir por o poner el nombre propio de Green. El hombre corriente o Green da por supuesto implícitamente que no se puede declarar moralmente responsable a una acción si el sujeto no es el que la ha llevado a cabo. Es decir, si no hay una identidad que subyace a ese acto. Ahora bien, esa concepción de la identidad y de la responsabilidad es inviable o entra en contradicción con la psicología asociacionista, la psicología empírica que se desarrolló a finales del siglo XIX, que básicamente quería eliminar el concepto sujeto o el de identidad, reduciendo la conciencia a una serie de estados subjetivos. Para esa psicología asociacionista no existe la autoidentidad permanente. El sujeto es una mera, insisto, un flujo de conciencia, de tal forma que despojada de identidad la responsabilidad es un puro absurdo. De esta forma vemos cómo la libertad es incompatible con el determinismo. Si estamos determinados y nuestra conciencia no es sino un flujo de experiencias subjetivas, no es posible ni la responsabilidad ni la identidad. Ahora bien, dice Bradley, la libertad no solamente es incompatible con el determinismo, también es incompatible con el indeterminismo. Para el hombre corriente una acción es libre en la medida en que un sujeto, el sujeto sea su verdadero autor, es decir, seduzca de él como el efecto seduce la causa. Ahora bien, esta concepción ordinaria, esa intuición acerca de la libertad, entra en contradicción con la hipótesis indeterminista, según la cual las acciones de los hombres libres son incausadas y no hay una relación de causa-efecto entre las intenciones y los actos, sino una relación más bien de razón o de motivación. Por lo tanto, a la conclusión a la que está llegando Bradley en última instancia en sus estudios éticos es que hay una paradoja acerca de la libertad. Es decir, la libertad es al mismo tiempo incompatible con el determinismo y con el indeterminismo. Con independencia de la concepción del mundo que tengamos, la libertad es imposible. Si el mundo está perfectamente determinado, no somos libres porque no somos autores de nuestros actos, sino que estos están determinados previamente. Y si asumimos a una concepción indeterminista, tampoco somos libres ni somos responsables de nuestros actos porque no existe una relación causal determinada entre nuestra motivación y nuestra acción. Más allá de estas paradojas, Bradley tiene una concepción positiva de lo que es la moral. Para Bradley, como para la mayor parte de los filósofos neoidealistas, el fin de la moral es la autorrealización. No consiste en ningún sentimiento, sino en ese desarrollo pleno de las facultades del que ya hemos hablado previamente cuando expusimos la teoría moral de Green o la de Bosanquet. Ahora bien, para Bradley no existe la buena voluntad en un sentido kantiano del término, sino que la única voluntad que existe es la voluntad social, lo que él denomina la voluntad universal, a través de la cual los sujetos se van coordinando con sus semejantes en sociedad. Prescindiendo de sus relaciones sociales, los individuos son una pura abstracción. Autorealizarse moralmente, por lo tanto, es estar de acuerdo con la moral social, es decir, la moral tal y como está explicitada en las leyes, las instituciones, las costumbres, las opiniones, los sentimientos, etc. La esencia del hombre se realiza históricamente, aunque de manera imperfecta, en cada uno de sus estratos temporales, de tal forma que hay una gradación y evolución moral. La moral no solamente es relativa, sino que debe serlo. Lo que era justo en un determinado periodo histórico no tiene por qué serlo en el siguiente. Los deberes y los derechos no tienen ningún sentido, sino contemplados desde el punto de vista social, es decir, integrados en una historia concreta. Ahora bien, esta posición de Bradley no es una posición relativista completa y total. Bradley afirma que si desde el presente somos capaces de cobrar conciencia acerca de los defectos de los códigos morales del pasado, también los miembros clarividentes de las sociedades del pasado podrían haberse dado cuenta de los defectos de sus propias sociedades. Así, no se puede justificar la esclavizar la esclavitud en la Grecia clásica, simplemente diciendo que era la época. Más allá del relativismo histórico necesario, Bradley asume que somos capaces de comprender endógenamente las limitaciones de nuestra propia sociedad. El objetivo del desarrollo moral no es sino la realización del yo ideal. Este yo ideal, como ya hemos dicho, tan solo se puede desarrollar en sociedad y aquí nos encontramos con una nueva paradoja. Lo expresa de esta manera Bradley. El hombre no supera mucho a las bestias si no es algo más que un ser social. Por decirlo en términos kantianos, nos encontramos con la insociable sociabilidad y la sociable sociabilidad del ser humano. ¿Cómo conciliar esta aparente contradicción de que, por un lado, la única moral que existe es la moral de la voluntad universal colectiva y que, por otro lado, el objetivo de esa moral sea el desarrollo del yo ideal? En realidad, Bradley no ofrece una respuesta, sino que, como ya hizo en apariencia y realidad en este texto, Principios de ética, pues lo que está haciendo más bien es mostrar aporéticamente las contradicciones de la moral. O sea, cómo la moral busca su propia extinción. Dice lo siguiente Bradley. La moral es un proceso de infín y, por lo tanto, una autocontradicción y, como tal, no permanece en sí misma, sino que tiende a trascender su realidad existente. La moral, al trascenderse, se convierte en religión. El ideal de la moral no se realiza estatalmente, sino religiosamente, a través de la conciencia religiosa. Ahora bien, Bradley plantea a la religión la misma objeción que le planteó a Bosanquet. La religión sigue planteando una contraposición maniquea entre el bien y el mal. Según la religión, o la que estaba aquí hablando básicamente del cristianismo, el mundo está alineado de Dios. El mundo es un mal contrapuesto a la bondad de Dios. El yo está inmerso en el pecado frente a Dios, que sería santo o sagrado, sin mácula. No obstante, y aquí nos encontramos con el fideismo de Bradley, la filosofía no es un estadio posterior a la religión que la subsume y la convierte prácticamente en alegoría, como sucedía en Hegel. Para Bosanquet, la religión es la máxima expresión de la filosofía, en la medida en que la religión busca una síntesis entre el bien y el mal, entre Dios y el yo, entre lo infinito y lo en la fe. A través de la fe religiosa, el pecador se reconcilia con Dios y queda justificado el mal en nombre del bien. Como vamos a ver, para Bradley, detrás de toda metafísica hay siempre un acto de fe. La filosofía parte de las conclusiones que va a intentar posteriormente demostrar, igual que lo hace la teología. Bradley, como digo, más interesante que por su filosofía positiva, es por los problemas que plantea en términos lógicos. La lógica de Bradley es muy interesante, para empezar, porque, como la mayor parte de lo lógico más importante del siglo XIX, distingue de una manera muy clara entre lógica y psicología. Al lógico no le interesan los... el contenido empírico de los juicios, es decir, no le interesa cuál sea el origen psicológico de las ideas o de los conceptos, sino que lo que analiza, en términos lógicos, es la función simbólica que desempeñan esas ideas. Desde el punto de vista de la lógica, las ideas son simplemente símbolos y la lógica, en ese sentido, es lógica simbólica. Aquí, evidentemente, está atacando a las concepciones psicologistas de la lógica, por ejemplo, defendidas por Alexander Bain, uno de los discípulos en el siglo XIX del empirismo anglosajón. Bradley, igual que Bosanquet, va a combatir la concepción adecuacionista o factualista de los juicios, es decir, la teoría según la cual un juicio es verdadero a la medida en que refiere a un hecho realmente existente. Si Bosanquet había derruido la distinción entre inferencia y juicio, Bradley va a esforzarse por derruir o destruir la distinción entre juicio singular y juicio universal. Los lógicos suelen distinguir entre los juicios universales, que son los que resultan de las inferencias y tienen un carácter hipotético, todos los individuos que tienen padres calvos, van a ser calvos a su vez. Pues esto es un juicio universal contrapuesto al juicio singular, Ernesto Castro se va a quedar calvo. Este último juicio, aparentemente, refiere a un hecho particular frente al juicio universal que, en principio, tan solo establece una relación hipotética entre una premisa y una conclusión, entre un antecedente y un consecuente. Los padres calvos, de ellos se deducen hijos calvos. Pues bien, esta es una concepción errónea de los juicios y de las inferencias y de la distinción entre juicio singular y particular. Tradicionalmente, se suele entender que el juicio particular está vinculado con una experiencia particular, con un hecho puntual al que refiere. Así, por ejemplo, cuando digo que me voy a quedar calvo, me estoy refiriendo a una experiencia concreta, particular, pero como es evidente, esto puede ser enunciado por cualquier otro. Cualquier sujeto que se esté quedando calvo puede decir en primera persona «yo me estoy quedando calvo». Aquí… Sí, ya sé que estoy extendiendo mucho este ejemplo, le estoy quedando mucho de la goma. Aquí Bradley no hace sino exponer en términos mucho más pedagógicos la doctrina confusa o oscuramente expuesta por Hegel en su primer capítulo de la fenomenología del espíritu, en la que explica cómo lo que para la conciencia ordinaria es lo más concreto, en realidad desde el punto de vista fenomenológico o desde el punto de vista del espíritu o de lo universal o de lo absoluto, es lo más abstracto. Los deícticos, este, ese, aquí, ahora, yo, parecen lo más particular, lo más concreto, pero en realidad son más abstractos, porque todo el mundo, porque todo es un esto, cualquier cosa puede ser un ese, cualquier cosa puede referirse a un aquí o una hora. Bien. La conclusión a la que llega Bradley, evidentemente, es que si se entiende el juicio como una síntesis o una idea, todo juicio es general, porque todo juicio establece simplemente una relación entre términos ideales y así una distancia absoluta entre lo ideal y lo real. Si las ideas son universales, que no se concretan en lo particular ni refieren a la realidad, entonces, evidentemente, todo juicio es universal. Ahora bien, para Bradley, ni los juicios son simplemente descripciones de hechos, ni los juicios son meramente síntesis de ideas. El juicio es el procedimiento en el cual se refiere un contenido ideal a una experiencia real. Aquí vemos, insisto, la novedad del neoidealismo anglosajón, es decir, es el neoidealismo anglosajón el que problematiza la relación entre lo real y lo ideal, problema que no estaba planteado por el idealismo alemán previo. Para Bradley, igual que para Green y para Bosanquet, el sujeto latente y último de cualquier juicio es la realidad como conjunto. Desde el punto de vista ordinario, aparentemente, los juicios son más adecuados cuanto más particulares son, pero en verdad, cuanto más particularizamos o reificamos un juicio, más alejados estamos de la descripción del sujeto último, que es, insisto, el mundo como sistema de relaciones. Bradley abandona de esta forma la creencia empirista o atomista, según la cual cuanto más analizamos y particularizamos o detallamos un juicio, más nos aproximamos a la verdad. Para Bradley como para Hegel, la verdad está en el todo. Es interesante ver cómo Bradley es el más original de todos los neoidealistas anglosajones, en la medida en que se establece una distancia entre su posición y la posición tanto del idealismo panlogicista hegeliano como del materialismo atomista. Lo dice en los siguientes términos. Tal vez sea consecuencia de un error en mi metafísica o de una debilidad de la carne que sigue cegándome, pero la idea de que la existencia pueda ser lo mismo que el entendimiento me parece tan fría y tan fantasmagórica como el materialismo más sombrío. El que la gloria de este mundo sea, en definitiva, apariencia, hace al mundo más glorioso si creemos que el mundo es signo de un esplendor mayor. Pero la cortina o sentidos es un fraude y un engaño, se oculta un cierto movimiento incoloro de los átomos, un cierto tejido espectral de abstracciones impalpables o la danza no terrena de categoría sin sangre. Bueno, aquí vemos el estilo literario de Bosacet, perdón, de Brasley. Pero también vemos otra cosa. Como Brasley establece una relación de identidad entre el idealismo y el materialismo. El materialismo que quiere reducir toda la experiencia fenomenológica a puro átomo es idéntico al idealismo en la medida en que esos átomos no son experiencia fenomenológica ordinaria. Han sido obtenidos, teóricamente, por medio de un procedimiento de abstracción. El idealista que afirma que toda la realidad es entendimiento está diciendo lo mismo que el materialista que dice que toda la realidad es materia, entendida a la materia como algo abstracto no realizado en las diversas particularidades u objetos concretos. ¿Bien? Así, Brasley se revela contra el panologismo hegeliano, o sea, contra la idea de Hegel, de que con el mero análisis de los juicios y de la contraposición entre el ser y el no ser, de esa contraposición se deduce toda la realidad. Pero también se opone al materialismo de su época, que era un materialismo ya atomista, reduccionista, etcétera, etcétera. Frente a este idealismo y a este materialismo, Brasley defenderá una metafísica particular, como hemos dicho, de carácter fideísta. La metafísica se puede comprender de diversas maneras. Se puede entender como el intento de conocer la realidad como algo contrapuesto a la apariencia, se puede comprender también como el estudio de los primeros principios, se puede entender como el estudio de la realidad de manera holista, desde el punto de vista de la totalidad, en lugar de manera fragmentaria. Pero la definición que ofrece Brasley, supuestamente es mucho más profunda, es la siguiente. La filosofía exige lo que sinceramente puede llamarse fe y, en definitiva, se apoya en ella. Podríamos decir que tiene que dar, por supuesta, la conclusión para aprobarla. Este es el punto de contacto fideísta que existe entre religión y filosofía para Brasley. La filosofía, igual que la religión, presupone su objeto para luego, posteriormente, demostrarlo. ¿Cuál es el presupuesto que Brasley presupone en apariencia y realidad? ¿Cuál es el objeto de fe de su metafísica? Pues, básicamente, la idea de que lo verdadero y lo real es aquello que contribuye a lograr una visión de la totalidad. Lo dice en las siguientes palabras. He partido el hecho de que el objeto de la metafísica es hallar una visión general que satisfaga el entendimiento, que todo cuanto contribuye a lograr esa visión es real y verdadero y que lo que no sirva para ello no es ni real ni verdadero. Paradójicamente, a pesar de ser un idealista, aquello que contribuye de manera más decisiva a concebir la realidad desde el punto de vista de la totalidad es el sentimiento, la sensibilidad. Lo dice de la siguiente manera en el capítulo sexto de su ensayo sobre la verdad y la realidad. Lo absoluto o el uno que busca la metafísica no se encuentra o se alcanza por medio de un proceso de inferencia, sino que viene dado por la experiencia básica del sentimiento. Bradley, de esa forma, acepta la objeción de que la metafísica parte de sus propias conclusiones, pero lejos de considerar esto un demérito, considera que es el fundamento de toda metafísica. Toda metafísica parte de unos primeros principios, los da por verdaderos y luego no los puede demostrar, sino que, en todo caso, quiere llegar a ellos. Bradley va a intentar llegar a esa verdad, a saber que existe una totalidad orgánica y armoniosa que no está atravesada por contradicciones, por medio de un método escéptico-vaporético. Este método escéptico-vaporético obtiene sus conclusiones más relevantes en el famoso capítulo Apariencia y Realidad, dedicado a las cualidades y las relaciones. Esta es la cantera de problemas filosóficos más importante de la filosofía anglosajona del siglo XX. La relación o el análisis que ofrece Bradley de la relación entre cualidades y relaciones, como valga la redundancia. Las cualidades, dice Bradley, son incomprensibles sin las relaciones. No podemos pensar una cualidad sin que ésta posea un carácter distintivo y, por lo tanto, como distinta respecto a otras cualidades. No podemos pensar el rojo sin la relación que mantiene el rojo con los demás colores. Una relación de distinción, pero también de complementariedad o de mal gusto en caso de que se combinen en un atuendo. Sin embargo, las cualidades tampoco se pueden concebir completamente ni se pueden reducir a sus relaciones, porque las relaciones requieren de términos que relacionar. Una relación que no tuviera términos preexistentes a la relación no sea propiamente dicha a una relación. Esto desde el punto de vista de las cualidades. Pero la misma paradoja se ofrece desde el punto de vista de las relaciones. Las relaciones son inteligibles sin las cualidades, porque, insisto, las relaciones lo que hacen es referir o relacionar términos preexistentes, pero también son ininteligibles o incomprensibles cuando se consideran junto a sus términos. Entonces, si se concibe a la relación como una cosa, independiente de los términos, entonces esa relación queda reducida o equiparada a una cualidad, de tal forma que sería necesaria establecer otra relación para relacionar esa relación con la cualidad que supuestamente estaba relacionando. Sé que es un poco difícil, voy a poner un ejemplo muy sencillo a continuación, aprovechando que tengo una pizarra justo detrás mía. Una relación tiene que ser algo o nada. Si no es nada, no puede relacionar cualidades preexistentes, pero si es algo, necesita una relación adicional que la relacione con las cualidades que supuestamente está relacionando. De esta forma, Bradley llega, a lo que muchos consideran que es su gran hallazgo filosófico, a saber, el regreso de Bradley. Toda relación, si se concibe como algo real, requiere de segundas y terceras relaciones que relacionen las cualidades con la relación. En realidad, el regreso de Bradley no es sino una visión, pues estoy jodido, una formulación mucho más precisa de lo que en Platón y Aristóteles se conoce como el argumento del tercer hombre. Este es un argumento que el propio Platón expone en su Parménides contra su teoría de las ideas. Originalmente, en la teoría de las ideas, lo que tenía como objetivo es dar cuenta de los elementos en común entre diversos particulares. ¿Qué es lo que tienen en común dos hombres concretos y particulares? Pues su participación respecto de una idea universal de hombre. ¿Bien? Bueno, esto debería ser un poco más apartado para que pudiera hacer lo que quería hacer. ¿Vamos a hacerlo bien? Prefiero Carlos. ¿Bien? Es a través del universal que los particulares se pueden definir en sus términos comunes. Ahora bien, si no se puede relacionar lo particular con lo particular, sino a través de lo universal lo que relaciona a las cualidades es, a su vez, una cosa, entonces se va a requerir otro particular que relacione a cada... O un término intermedio que relacione lo particular con lo universal. Y a su vez se va a requerir... ¿Bien? Lo vemos. Bueno, lo que aquí se está planteando es cómo las relaciones no se pueden concebir como reales. Si una relación es real, necesita a su vez de terceras y cuartas relaciones para relacionarse con las cualidades que relaciona. ¿Se entiende o no se entiende? Este es el argumento del tercer hombre de Aristóteles. Esta es la forma en que Aristóteles critica la concepción que tiene Platón de las cualidades o de los términos comunes como algo subsistente que existe de manera independiente a los individuos. Los conceptos universales o los términos comunes no pueden ser realidades subsistentes porque si no se genera esta paradoja o esta regresión al infinito en el que si se necesita un supersubjeto para relacionar a dos sujetos va a requerir sujetos intermedios para relacionar a ese sujeto particular con ese sujeto absoluto. ¿Se entiende, no? La conclusión es muy sencilla. No existen las relaciones reales. Las relaciones o bien son algo que ya preexiste en los individuos o bien no tienen realidad propia. Esto es lo que se conoce como el regreso de Bradley. Como se puede ver, el regreso de Bradley es un misil contra la concepción relacional del mundo que tenían los idealistas no idealistas anglosajones. Para todos los predecesores de Bradley, el mundo es un sistema de relaciones, un sistema de objetos interrelacionados. Mientras que para Bradley la realidad no es relacional. La realidad, independiente de toda contradicción, es una unidad armoniosa, bueno, ni siquiera armoniosa, orgánica, indivisible. Las relaciones no se pueden concebir ni como internas ni como externas. Si son internas, se identifican simplemente con los términos que relacionan y si son externas, entonces son cosas independientes que a su vez deben ser relacionadas. Esta paradoja, a saber, las relaciones no se pueden concebir como reales, Bradley la aplica al espacio y al tiempo concebidas estas dimensiones como relaciones reales, precisamente. El espacio no puede concebirse como una relación, porque todo espacio está compuesto de partes que a su vez son espacios. Así, si el espacio fuera simplemente una relación entre posiciones, habría que decir, de manera absurda y casi circular, que el espacio no es sino la relación entre los distintos espacios. Y se requeriría terceros y cuartos espacios que relacionaran los espacios espaciados. Bien, empezamos a entrar ahí en círculos y viciosos muy perversos. Y lo mismo sucede con el tiempo. El tiempo no puede ser simplemente la relación entre el antes y el después. Porque si fuera una relación entre unidades sin duración, entre instantes atemporales, entonces la suma de todos los tiempos sería atemporal ella misma. El tiempo, en sentido absoluto, no tendría duración y no sería, probablemente dicho, tiempo. Vale. Estas mismas paradojas se pueden plantear en relación al yo. Si tratamos de identificar al yo con los contenidos actuales de la experiencia de un individuo, nos encontramos con una paradoja similar a la que hemos visto previamente. Porque el yo no es simplemente un instante atemporal, sino una relación de permanencia o de continuidad entre el pasado y el futuro. Algo que dura más allá del presente. Pero si intentamos encontrar esa invariante, ese yo relativamente duradero, que subyace al presente, al pasado y al futuro, nos encontramos con que es imposible distinguir o discernir dónde empieza el yo esencial y dónde acaba el yo accidental. El yo, por lo tanto, es un acertijo sin respuesta. Y esto para Bradley no es un demérito, porque, como habíamos dicho, todas las apariencias están atravesadas por contradicciones. El yo, dice textualmente Bradley, es sin duda la forma superior de experiencia que tenemos. Pero, precisamente por ello, no es una forma verdadera. Para Bradley, toda forma de experiencia es una forma falsa de la realidad. Ahora bien, hay falsedades reales. Es decir, la apariencia no se puede comprender sino en relación con la realidad. La realidad separada y apartada de toda apariencia ciertamente no es nada. Aquí Bradley aparentemente se está contradiciendo a sí mismo. Habiendo dicho al comienzo que lo absoluto es completamente distinto y no tiene contradicciones ningunas. Y diciendo ahora que lo absoluto no es sino la suma o totalidad de todas las apariencias. No es una entidad adicional. De nuevo, lo real o lo ideal no es simplemente algo apartado. Lo ideal no es algo apartado de lo real. O viceversa, lo absoluto no es algo apartado de lo particular. Sino que se realiza y está concretado en lo particular. ¿Qué es la realidad para Bradley? Pues paradójicamente, a pesar de que se le ha medialista, la realidad es, en un sentido absoluto del término, un acto de experiencia infinito. El ser y la realidad, dice Bradley, son una misma cosa con la sensibilidad. Lo absoluto es un sistema y su contenido no es sino la experiencia sensible. Esta experiencia infinita, aunque no hemos llegado a ella, se podría describir como un sistema que lo incluya a todo, lo abrace armoniosamente en sus diversas partes. El sentimiento nos ofrece, de esta forma, una idea positiva de la realidad no relacional. Como hemos visto, para Bradley las relaciones no son reales. La realidad de lo absoluto se puede definir para Bradley como espiritual, siempre y cuando no se identifique lo espiritual con lo anímico. El espíritu es simplemente la unidad y la multiplicidad. Una unidad en la multiplicidad que ha superado cualquier tipo de externalidad o de relación externa entre lo múltiple. Todos los elementos del universo, la sensación, el sentimiento, el pensamiento, la voluntad, deben ser, a juicio de Bradley, incluidos en una sensibilidad exhaustiva. Para Bradley, igual que para los demás neoidealistas anglosajones, no existe la verdad absoluta ni la falsedad absoluta, sino que todas las apariencias por igual participan de la realidad, pero unas en mayor grado que otras. Hay diversos grados de verdad y, por lo tanto, también de realidad. El criterio último de verdad es la coherencia y la exhaustividad. Es decir, una verdad que fuera absoluta, aunque es imposible, debería estar libre de contradicciones, ser coherente consigo misma y no dejar nada fuera de sí misma, ser completamente exhaustiva. El fin del conocimiento, de este modo, es la aprehensión total del universo, de la forma que todas las verdades parciales aparezcan relacionadas de manera interna, sistemática y armoniosa con el resto de verdades parciales. Ahora bien, este objetivo es inalcanzable porque coherencia y exhaustividad son objetivos antagónicos. Cuanto más coherentes somos, menos exhaustivos somos y viceversa. Cuanto más queremos abarcar la realidad, más entramos en contradicciones. No es posible combinar la exhaustividad con una comprensión de todos los hechos singulares. Cuanto más amplio y más exhaustivo sea nuestro esquema más relacional, más abstracto será. De tal forma que, junto con esta verdad que se quiere buscar, la verdad como máxima exhaustividad y máxima coherencia, nos encontramos con una verdad parcial que es meramente la satisfacción de nuestra naturaleza. Para Bradley, igual que para el resto de neoidealistas anglosajones, el mal no es sino un momento del bien. Ahora bien, a diferencia del resto de neoidealistas anglosajones, Bradley no va a identificar lo absoluto con Dios. A juicio de Bradley, los filósofos teístas están siempre buscando la satisfacción de su concepción personalista de Dios. Es decir, concebir a Dios como un sujeto al que se le pueda rezar y con el que se le pueda establecer un comercio de la salvación. Sin embargo, a juicio de Bradley, la religión no versa sobre ese absoluto, que no es Dios, sino que el principio básico de la religión no es ni el saber ni el sentir, sino lo siguiente. La religión es el intento de expresar la realidad total de lo bueno a través de todos los aspectos de nuestro ser. Y mientras sigue ese camino, es a la vez mayor y superior a la filosofía. Con lo cual, aquí estamos ante una posición muy más selingiana que hegeliana, según la cual la filosofía no subsume y supera a la religión, sino que la religión es la forma suprema de la filosofía. Bien, vamos a terminar aquí en casa lo que faltaba por explicar en clase. Nos queda por explicar el pensamiento de Josiah Royce, un prepragmatista, uno de los últimos neoidealistas anglosajones, que influye decisivamente en Pierce, en Dewey y en la mayor parte de los pragmatistas estadounidenses. La principal obra de Josiah Royce son unas conferencias, unas Key for Lectures, que pronuncia a finales del siglo XIX. Las Key for Lectures, para el que no las conozca, es toda una institución dentro de la filosofía anglosajona. Se siguen pronunciando a día de hoy, cada año las pronuncia un filósofo distinto, y por ellas han pasado las principales figuras de la filosofía en ese idioma, en el inglés. Las Key for Lectures de Josiah Royce comienzan planteando la cuestión del sentido del ser, el sentido de las ideas. Como vamos a ver, en Josiah Royce, el ser y la idea es prácticamente lo mismo. Lo dice él en estas palabras. En otras palabras, proponemos como respuesta a la pregunta, ¿qué es el ser?, la afirmación de que ser significa simplemente expresar, encarnar el sentido interno completo de un cierto sistema absoluto de ideas. Sistema que además está realmente implicado en el verdadero sentido o fin interno de toda idea finita, aunque fragmentaria. Así como vemos, Royce vincula de manera muy estrecha la epistemología con la ontología, y desde esta definición de lo que es el ser, y esta vinculación tan estricta entre el ser y la idea, va a evaluar tres teorías que a su juicio son inadecuadas o demasiado parciales del ser. El realismo, el misticismo y el racionalismo crítico. Por realismo entiende Royce no lo que tradicionalmente se conoce como tal. En la tradición, por ejemplo, de la filosofía y las matemáticas, se suele calificar de realista al idealismo platónico. Platón es un realista y al mismo tiempo un idealista porque cree en la realidad de las ideas. Las ideas, entendidas también como ideas matemáticas en la tradición de la academia, pues existen en principio con la independencia de que sean pensadas por los sujetos finitos que las aprenden. Por realismo no entiende Royce esta teoría acerca de la existencia de los universales, sino la siguiente. Realismo es un imperismo nominalista extremo según el cual el mundo consiste en una pluralidad de entidades mutuamente independientes. Es decir, para el realismo tal y como lo describe Royce, tan solo existen entidades individuales. Y todas las relaciones que se sobreañadan sobre tales entidades deben constituir por ellas mismas entidades independientes. Aquí Royce está haciéndose cargo de las objeciones planteadas por Bradley al realismo. Es decir, si las relaciones son cosas que relacionan a su vez otras cosas, van a ser necesarias otras cosas que relacionen a las relaciones con las cosas. Este es el famoso argumento del tercer hombre o el argumento o la objeción del regreso de Bradley. Como hemos dicho, si las ideas son entidades totalmente independientes de otras entidades, nunca podremos saber si refieren a objetos externos ellas mismas. Y ni siquiera si tales objetos existen en la realidad. Así nunca podremos saber si el realismo, en tanto que idea o conjunto de ideas, es verdadero o falso. El problema del realismo es que no es capaz de explicitar sus condiciones de verdad o falsedad. Por la razón que ya hemos especificado. Es decir, que si concebimos que tal solo existen entidades individuales y no existen entidades más abstractas como los conceptos, los universales o las relaciones, pues nos vemos envueltos en este tipo de paradojas, objeciones, regresos. Una teoría, como hemos visto, el realismo es una respuesta, como todas las teorías que va a evaluar Joseph Royce, a la pregunta acerca de la relación entre el sujeto y el objeto, entre la conciencia y la realidad, entre el ser y el pensamiento. Otra respuesta posible a este problema, a esta cuestión, es el misticismo. El misticismo afirma que existe un ser único, simple e indivisible, y que el sujeto finito y sus ideas, las apariencias, deben entenderse como algo ilusorio. Lo absoluto no puede ser conocido, porque solamente se podría conocérsela a través de las ideas, pero estas ideas, como ya he dicho, tienen un carácter ilusorio. El problema de este misticismo es que también es metafísico en sentido absoluto el término, es decir, que no es capaz ni siquiera de describir o de mencionar aquello de lo que está hablando. La posición mística por excelencia sería, por lo tanto, aquella de Wittgenstein, según la cual de lo que no se puede hablar es mejor callarse. Pero bueno, eso quiere decir que al fin y al cabo el misticismo se postula o se pone ya en un plano irracional, o más allá de toda argumentación, en el que no cabe ni siquiera debate filosófico. Frente al misticismo y al realismo, la tercera teoría inadecuada del ser, evaluada por Josiah Royce, es el racionalismo crítico. El racionalismo crítico es aquel que define el ser en términos de validez. Lo que existe, lo que es, es la medida en que es válido. Así, por ejemplo, todo lo que existe, primero debe ser posible, primero debe tener una cierta validez en un plano modal. El ejemplo del racionalismo crítico que pone Josiah Royce es la teoría cantidad de experiencia posible. Es decir, para Kant, antes de afirmar la existencia de un objeto, debemos evaluar sus condiciones de posibilidad. Y la tarea de la filosofía es determinar precisamente esas condiciones de validez o de posibilidad conforme a los esquemas del espacio, el tiempo, las categorías, los juicios, los principios. Entonces, otro ejemplo de racionalismo crítico es la teoría de John Stuart Mill sobre la materia. Como explicamos en la clase sobre John Stuart Mill, Mill entendía la materia como posibilidad permanente de sensaciones. La materia no existe más allá de esa dimensión modal en la que podemos tener experiencias, sensaciones acerca de ella. No se postula ninguna sustancia, sino simplemente, por así decir, el núcleo o el nodo de un conjunto de sensaciones posibles. El ajuicio de Josiah Royce, el principal problema del racionalismo crítico es que es incapaz de contestar a la siguiente pregunta. ¿Qué es una experiencia válida o decididamente posible en el momento en que solo se supone su posibilidad? ¿Qué es una verdad válida en el momento en que nadie verifica su validez? Por un ejemplo célebre, ¿cómo suena el árbol que cae en mitad del bosque si nadie está escuchándolo? ¿En qué consiste exactamente la pura posibilidad no materializada en una cierta efectividad o realidad? Pues es un problema que atravesa también buena parte de la filosofía, no ya desde Kant, sino brevemente, desde que Wolf definía la metafísica como la ciencia de lo posible. La cuarta teoría del ser, postulada por Josiah Royce, de alguna forma es una síntesis de las verdades parciales de las anteriores. Es decir, Josiah Royce no descarta por completo el realismo, el misticismo y el racionalismo crítico, sino que asume que cada una de esas posiciones tiene una visión parcial, unilateral de la realidad, pero no obstante verdadera en ciertos tramos. Aquí se ve la influencia, evidentemente, de Hegel. Es decir, para Hegel ninguna teoría es completamente verdadera ni completamente falsa. Cada una de ellas expresa un momento del desenvolvimiento del espíritu adecuado a un determinado periodo y a una determinada figura de conciencia. En el caso de Josiah Royce no tenemos historización de los sistemas filosóficos, sino simplemente una criba de los elementos verdaderos y de los elementos falsos en cada una de estas tres teorías del ser. La verdad del realismo es su tesis de que todo lo que existe es individual, que tan solo existen individuos. Esto es algo que asume Royce con el matiz de que él define lo individual como la vida de la experiencia que realiza ciertas ideas de forma absolutamente final. Aquí se ven varios conceptos que son esenciales en la filosofía de Royce, tales como el de la finalidad. Es más, él va a considerar que la verdad parcial propia del misticismo es su concepción de las ideas como realización o expresión de deseos. Es decir, las ideas no son independientes, no son entidades puramente teóricas, sino que tienen un componente volitivo, un componente práctico. Toda idea es también una aspiración, un proyecto, un plan. Así, Royce va a retomar del misticismo la concepción del mundo como un conjunto de deseos, de finalidades o de aspiraciones. La encarnación total de los deseos es el mundo subconjunto, según Royce, y cualquier idea, en último término, en tanto que idea aspiracional, idea fuerza, podríamos decir con Fouillé, aspira, en último término, o refiere en último término a esa totalidad volitiva que es el mundo, en la que nos reconocemos. Esta es la verdad, por lo tanto, del misticismo, es decir, la definición volitiva o práctica de las ideas. Por último, la verdad del racionalismo crítico es la primacía que otorga a la intersubjetividad sobre la autoconciencia. Esto es lo que vimos en todos los idealistas alemanes, como para todos ellos no podemos conocernos a nosotros mismos sino a través del conocimiento de los otros. La intersubjetividad, hemos dicho ya varias veces a lo largo de esta asignatura, es tomar a los otros como un yo y la autoconciencia es tomar al yo como un otro. A través de la intersubjetividad nos aprendemos a nosotros mismos desde la perspectiva de nuestros prójimos, de los otros sujetos. Esa paga convicción acerca de la existencia de los prójimos lo que antecede a la formación definitiva de la conciencia de nosotros mismos. A juicio de Royce, la autoconciencia empírica surge de una serie de efectos de contraste. No es posible el conocimiento de uno mismo sin el contraste con lo que no soy yo. Aquí como vemos Royce está retomando temas más que trillados en el idealismo alemán como la famosa antítesis entre el yo y el no yo en Fichte. A juicio de Royce, por lo tanto, el ego no se conoce a sí mismo sino a través del alter. Y ese alter se articula también bajo una forma triádica en la que existe por un lado el yo, por otro lado el prójimo y por otro lado la naturaleza. Así, el conocimiento del yo también involucra en cierta medida el conocimiento de los otros en una cierta naturaleza. Entonces estas son las tres verdades parciales que Royce toma del realismo, el misticismo y el racionalismo crítico. Del realismo toma la tesis de que tan solo existen entidades individuales siempre y cuando se entienda lo individual como la realización absoluta de ciertas ideas o finalidades, la vida de la experiencia, del misticismo se toma la definición de las ideas como proyectos, como deseos, y del racionalismo crítico se toma el papel de la intersubjetividad. A juicio de Royce, mi mundo y tu mundo no son sino facetas del mundo entendido, como ya hemos dicho, como el conjunto total de las aspiraciones o los deseos de las ideas que se realizan de manera máxima, bajo la forma de individuos. Lo que para nosotros es un objeto de experiencia posible, para el dios de los filósofos, en el que cree Royce, es objeto de una experiencia creativa real. Aquí se ve el componente teológico del pensamiento de Royce, que va a ser matizado o abandonado en su último periodo, cuando ya se aproxima a posiciones bastante cercanas, por ejemplo, de Peirce, acerca de la importancia de las comunidades finitas en la construcción del mundo, como, insisto, conjunto de deseos y aspiraciones. Todo lo que es conocido, conscientemente, es conocido en tanto que cumplimiento de una idea. Esta es, se podría decir que está el resumen más exacto, más preciso que se puede ofrecer de la teoría del ser de Royce, siempre y cuando se puntualice que lo que es posible para nosotros es creativo para Dios. Así es como concreta o responde el propio Royce a la pregunta planteada al racionalismo crítico. Al racionalismo crítico se le planteó la pregunta de en qué consiste la posibilidad sin su encarnación en la realidad. ¿A qué suena, a qué podría sonar un árbol cayendo en mitad del bosque sin que nadie lo oyera? Pues bien, aquí lo que está diciendo Royce es que la posibilidad para nosotros es creatividad para Dios. Y lo que para nosotros es meramente posible, para Dios es efectivo bajo la forma de su creación. Bien. Pasamos a la parte ética. Como ya ha dicho, Royce retoma muchos de los temas del idealismo alemán, entre ellos la vinculación de la ética con la vocación. Luego muy fictiano. El verdadero concepto del yo se obtiene por medio del compromiso de la vocación de la tarea vital. Ahora bien, toda voluntad finita busca, a juicio de Royce, el absoluto. Buscar el absoluto en sí mismo no es para el yo algo real, sino algo que es sencillamente imposible. ¿Cómo puedo, cómo puede, dice, se pregunta Royce, el yo finito, conociendo el deber, escoger libremente, en cualquier sentido, revelarse o obedecer? Aquí lo que está planteando Royce es la vieja pregunta de la ética desde Sócrates, es decir, cómo es posible que la gente actúe, incluso si es posible que alguien actúe deliberadamente mal. O todo el mundo actúa conforme a un bien percibido, aunque ese bien sea ilusorio. A juicio de Royce, sí que es posible el mal a sabiendas. Es más, él define el pecado como el olvido consciente por un estrechamiento del campo de atención de un deber ya conocido. Así, Royce asume la posibilidad de un mal deliberado y consciente, retomando posiciones que ya vimos en la clase sobre shell. La libertad moral, por lo tanto, se entiende en el caso de Royce como la libertad de retener por atención o olvidar por inatención un deber que ya está presente en la propia conciencia finita. La conciencia del deber antecede a las acciones bondadosas o marévolas. En el caso de Royce, al igual que, por ejemplo, en el caso de un Kierkegaard, para quien la angustia y una serie de disposiciones anímicas, estrechamente el terror, el temblor, etc., asociadas al deber, no son previas al dictamen de éste. Es decir, a la promulgación del deber y a su presencia en la conciencia, ante la cual uno puede asentir o disentir. El pecado es el olvido deliberado, mientras que la virtud sería, como hemos dicho, la atención o el recuerdo deliberado. Para Royce tan solo existe un precepto universal. O el primer precepto universal, al igual que Emerson, es ser un individuo. Es decir, todo individuo tiene, mal que bien, la vocación de constituirse individualmente, de encontrar y cumplir su tarea para que ha sido diseñado, porque nadie nos ha diseñado, sino para que está dispuesto. La lealtad es definida por Royce en su libro El problema del cristianismo como la voluntaria y total dedicación de un yo a una causa, cuando la causa es algo que una a muchos yos en uno y en lo que, por tanto, consiste el interés de la comunidad. Aquí estamos aproximándonos a la contribución más interesante y original de Royce, que va a influir decisivamente en Peirce, a saber, su concepto de la comunidad de los creyentes. Cómo él relabora el concepto del reino de los fines kantiano, bajo el término, la gran comunidad. La gran comunidad, tal y como la refiere Royce, recuerda bastante a la eclesia cristiana, tal y como es definida en las epístolas paulinas. El objeto de la lealtad como categoría moral, en el caso de Royce, tiene como objeto la construcción de una comunidad de interpretación ideal. Una comunidad que, aun siendo limitada, articule sus propias reglas de interpretación para darse a sí misma sus vocaciones y proyectos. Es esa idea, ese vínculo tan estrecho que establece Royce entre las comunidades morales y la idea de interpretación, la que va a ser luego retomada no solamente por Peirce, sino por Heidegger, aunque Heidegger nunca se refiere explícitamente a Royce, y por buena parte la tradición ya explícitamente hermenéutica, muy señalamente Gadamer. La idea, al fin y al cabo, de la hermenéutica como una filosofía de la praxis, que tiene como principal vocación y proyecto el estar abierto al diálogo. Pues de alguna forma, aquí en Royce nos encontramos con una inversión teológica, donde ya se olvida la perspectiva teológica que hemos visto en la filosofía teorética, es decir, donde, como ya hemos visto, lo posible para nosotros es creativo para Dios, y aquí ya se está partiendo de una inmanencia de cómo se constituyen las comunidades morales con criterios de interpretación de las vocaciones, es decir, cada comunidad interpreta de manera distinta el dictamen o el imperativo de ser un individuo. Aunque en todas y cada una de las civilizaciones encontramos ese dictamen, aunque lo encontramos modulado de manera distinta en cada una de las civilizaciones. Desde el punto de vista ontológico, en cuanto a la concepción de Dios, Royce intenta hacer con posible la idea de lo uno y de lo infinito. Lo uno, a juicio de Royce, se puede expresar bajo la forma de una serie infinita, bien ordenada, sin que se encierne una contradicción. De esta forma, a juicio de Royce, se puede hacer con posible la idea de lo uno y lo múltiple, que es, en principio, lo que es composible o de lo que se compone la idea de Dios. Para, según tal y como lo entiende Royce, una serie matemática infinita, como la de los números enteros, puede construirse por medio de una operación recursiva de pensamiento, en el que siempre se está operando sobre una cierta unidad. Pues es esa repetición de lo uno, sin modificación, la que permite conciliar lo uno y lo múltiple. La idea de totalidad y de ser infinita no entrañan repugnancia o contradicción. Podemos concebir a lo uno como expresándose en una serie infinita o, al revés, como una serie infinita coordinándose o convirtiéndose en una unidad a través de la operación recursiva. Royce define a la serie infinita como un sistema autorrepresentativo, un sistema autocontenido. Lo cual está muy próximo a las definiciones que se están ofreciendo por aquel entonces de los conjuntos infinitos. Como aquellos conjuntos en los que hay una relación de identidad entre, o sea, que tienen el mismo cardinal, el infinito, el conjunto infinito y un subconjunto propio, que no es el mismo. Bien, pues ya está. Aquí llega la exposición de Royce. Simplemente subrayar que lo más importante, seguramente, de su filosofía es la idea de comunidad limitada, de una comunidad limitada de interpretación, en la que se van construyendo los diversos proyectos morales conforme a los criterios de interpretación locales, que, no obstante, reiterados ad infinitum, pues pueden alcanzar la vocación de Dios. Se podría hacer realidad aquel dictum del Vox Populi Vox Dei. Bueno, y con esto lo dejamos por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.